Bueno chicos, pues ha llegado la deseada Semana Santa, como seguimos con restricciones no podemos salir de Castilla-La Mancha y hemos decidido viajar a la provincia de Albacete. ¡Venga, vámonos! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bueno, pues como os he comentado antes, comenzamos nuestra Semana Santa. Como no podemos salir de la provincia por restricciones, nos hemos quedado en Castilla-La Mancha y hemos elegido la provincia de Albacete. Concretamente nos hemos venido a la localidad de Alcaraz y fijaros en qué entorno hemos aparcado la Fergoneta. Tienen un aparcamiento a la entrada de la localidad, un aparcamiento turístico, ¿vale? Dejas aquí el coche y ya te metes dentro a conocer a Alcaraz. Posiblemente nos quedemos aquí a dormir porque es un sitio bastante bonito y bastante plano, ¿vale? No tiene así mucho desnivel, así que seguramente pues nos quedemos aquí a pernoctar. Pero bueno, tenemos mucho día por delante y ya veremos. De momento vamos a conocer Alcaraz. ¡Vámonos! El lugar que escogimos para estacionar y pernoctar se encontraba a pocos metros del centro neurálgico de Alcaraz, su plaza monumental, a la que accedemos dejando a nuestra derecha esta bonita galería de soportales. Desde el centro de la plaza podremos disfrutar de sus famosas torres enfrentadas, la Torre del Tardón y la Torre de la Trinidad, obras de Andrés Vandelvill. La plaza está rodeada por tres diferentes lonjas, encontrándonos de frente con la que ahora ocupa el ayuntamiento. Bueno, pues aquí al lado de la plaza mayor tenéis la oficina de turismo, que fijaros qué puerta más chula tiene. Otra de las joyas de Alcaraz es la puerta a Lorí, o de la aduana, también obra del arquitecto Andrés Vandelvira. En estas columnas podremos encontrar un montón de tallas y sobre ellas luce el escudo de Carlos I. Bueno, esta que tenéis aquí es la Casa de los Guerreros. Tiene dos representaciones que son de Hércules y Teseo, también tiene tres escudos, uno, dos y tres, y dos yelmos arriba. Bueno, pues ahora nos hemos subido para visitar las ruinas del Castillo de Alcaraz. Tenéis que subir como si fuerais al cementerio. El cementerio lo dejáis a un lado y llegáis hasta aquí arriba. Y bueno, no queda mucho, se supone que esa sería la torre del homenaje, pero bueno, detrás tenemos unas vistas fantásticas. Así que venga, vamos a seguir otro poquito. Bueno, pues esto que yo os decía que podía ser la torre del homenaje, yo creo que tiene más pinta de ser una puerta, ¿verdad? Una especie de arco. Pues venga, vamos a girarnos para que veáis las vistas que tenemos desde aquí. Aunque como podéis ver los restos del castillo son bastante escasos, se puede intuir la muralla que protegía a esta fortaleza. Y más o menos nos podemos hacer una idea de la grandiosidad que debió de tener este castillo en sus buenos tiempos. Pasear por Alcaraz es una gozada. Tan pronto pasas frente a una fachada blasonada como esta, con dos guerreros tallados con cachiporras en la mano, o encuentras rincones con encanto como este, que te obligan a escanearlos lentamente con la mirada para no perderte detalle. Y así, siguiendo la dirección que nos marcaban los adoquines del suelo y pasando bajo varias arcadas, sin darnos cuenta, llegamos a otra de las joyas de Alcaraz, su acueducto. Y ya de regreso a nuestra Fergoneta, repasamos sitios que esta mañana habíamos pasado por alto, como por ejemplo la base de una de las famosas torres, concretamente la de más a la izquierda si miramos desde la plaza, que nace sobre la iglesia de la Santísima Trinidad y cuya portada bien merece una buena ojeada. Y como no me quería marchar sin comprobar de cerca la distancia que había entre las dos torres, no pude evitar pasar entre ellas, con la extraña sensación de estar escapando de entre los pies de un gigante. Y cayó la noche sobre Alcaraz, y con ella también caímos nosotros sobre nuestras camas. Y es que debíamos descansar bien, porque sabíamos que al día siguiente teníamos una ruta de senderismo. En ella descubriremos ruidosos puentes de agua, pasaremos entre vertiginosas paredes de piedra, veremos las caprichosas formas que ha producido la erosión en las montañas, nos adentraremos en las ruinas de lo que en su día fue un monasterio, y nos jugaremos el pellejo para conseguir ver unos escondidos fósiles. Pero todo esto no os lo voy a enseñar hoy, tendréis que esperar a la semana que viene si queréis hacer esta ruta de senderismo junto con nosotros. Pero para ello ya sabéis que tenéis que estar suscritos al canal, y no está de más si además le dais a la campanita para que YouTube os avise cada vez que yo cuelgo un vídeo. Pues nada chicos, nos vemos la semana que viene, y recordad que tenemos una cita aquí, en el canal de YouTube Memorias de una Rueda. Adiós.